Padre, me dijiste que era urgente. ¿Qué me ibas a decir? ¿Por qué me has traído aquí? Te he traído aquí para que nadie pueda oír lo vergonzante que es lo que tenemos que hablar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Dímelo tú. Eres tú el que lo sabe. Porque ya no reconozco a mi hijo. ¡No te reconozco! Hijo, ¿qué me dijiste la noche que supe que así se era mi madre? ¡Oh, no tengo tiempo para... ¡No, espera! ¡Vas a escucharme! ¡Vas a escucharme! Si no me quieres escuchar o si no te importa mi resentimiento, ¡quiero oírlo! ¡Me lo vas a decir! ¿Qué me dijiste? Padre, así se es tu madre, pero que sepas que está muerta para mí. ¡No me dijiste eso! ¿A dónde fuiste, hijo? ¡Dime! ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ayer por la noche? ¡Fuiste con tu abuela! ¿Me seguiste? ¡Claro! Cualquiera que hubiera visto a su hijo en ese estado a esas horas lo habría seguido. Grité tu nombre, ni siquiera miraste atrás. Ojalá no te hubiera seguido, ojalá no lo hubiera hecho. Fui con mi abuela y la abracé. Lo necesitaba. ¿Qué la abrazaste? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que lo necesitabas? ¡No me vuelvas loco! ¿Por qué la abrazaste? ¡Dime! Porque estaba aterrorizado. Estaba tan aterrorizado que... Necesitaba a alguien del pasado en quien confiar. ¿Qué significa eso? Quería que quien me abrazaba de niño me dijera que todo iba a salir bien. ¿Lo entiendes? ¿Qué va a salir bien? ¿Qué quieres que salga bien? ¿Qué va a salir bien? ¿Qué necesitas de ella? ¿Qué te pasa para que estés aterrorizado? ¿Qué te pasa para necesitarla? ¡No me lo ocultes! ¡Dímelo! Tu tío tiene razón. ¿Colaboras con esa mujer? ¡Dímelo, hijo, por Dios! ¡Has acertado, padre! ¡Giján tiene razón! ¡Colaboro con Asís! ¡Porque soy su nieto! ¡Me crió después de todo! ¿Vale? ¿De acuerdo? ¡Vigila esa lengua! ¿Vas a decirme lo que me ocultas? ¡Dímelo! ¡Giján morirá si da luz a un mutuo! No quiero desilusionarte, Reyyan, pero... Dime lo que tengas que decir, Azra. Ya viste en qué estado está Miran. No hay nada que me preocupe más que él en este momento. Aunque encontremos al doctor Turán, no hay garantías. ¡Reyyan! ¡Reyyan! ¡Hija mía! ¡Papá! ¿Por qué no me lo dijiste, mi amor? ¿Cómo no me lo dijiste? Tranquila, tranquila, cariño. No va a pasar nada. ¡Nada! Escúchame. No, no permitiré que os pase nada ni a ti ni a tu bebé. ¿Me escuchas, mi amor? No te pongas en lo peor, ¿vale? No lo permitiré. Tranquila, cariño. No lo permitiré. Tranquila. Todo saldrá bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible todo lo que te pasa, Reyyan? ¿Pero cómo es posible? No llores, papá. No se resuelve nada llorando. Por favor, no llores. No, nunca se termina, maldita sea. Nunca, nunca se termina. Aprendí a no rebelarme y a no esperar nada. ¿Recuerdas lo que siempre me decías? La esperanza es como un árbol. Que echas raíces y hojas en medio de un páramo, todo se arreglará. Ya lo verás. Ten confianza, papá. Mi querida niña. Ahora que Miran lo sabe, tengo dos esperanzas. Lo conseguiremos juntos. Seguro. Seguro que lo haremos. Cualquier otro desenlace no es posible. No es posible, mi amor. ¿Me oyes? No pienses cosas malas. ¿De acuerdo? No tengas malos pensamientos. Lo vamos a arreglar todo juntos, mi cariño. Lo vamos a arreglar, ¿vale? No pienses cosas malas. Un niño venir al mundo sin su madre. Nunca pienses eso. Haremos lo que sea necesario para que eso no pase. Tranquila. Tranquila. ¡Gasar! ¿Cómo nos ha podido ocurrir esto, Sarah? Pero no pasa nada. No te preocupes, cariño. Saldrá todo bien. Ya lo verás. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.